Boripa te habla Raymond Arrieta y por fin voy con mi espectáculo Raymond viene virao Boripa prepárate que voy para Connecticut, prepárate New Haven, Guarbury, Wallingford voy para allá con mi show de stand-up comedy, Raymond viene virao cuando? el 27 de marzo, 27 de marzo en el Oakdale Theater en Wallingford ahí es que voy a estar, los boletos ya están a la venta, no te quedes fuera, solo una función el 27 de marzo los boletos los consigues en ticketmaster.com, donde? en Conérico, voy para allá ay mira cuando tu ibas Boripa que bueno que llegaste a tu temporada 1, 2, 1, 2, 3 2, 1, 2, 3 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3 me mira que bien la vamos a pasar mi hermano de nada pues que ya tengo que rellenar yo ya conmigo raymond y sus amigos Nena, ¿pero qué rayos es todo esto? ¿Por qué estás entrenando aquí tanto espacio? Nene, abrieron un gym cerca de aquí y van a ver de qué clase de boxeo. ¡Ay, qué bueno! Mira, yo estoy pumpy, pumpy. Lo que pasa es que me puse a chequear y la mayoría de las que están a apuntar son mujeres. Y yo dije, Lord, yo me tengo que apuntar y me apunté. Sí, claro, ¿cómo es eso? Que Betty quiere hacer ejercicios. Porque tú no eres de hacer ejercicios. Esto me extraña y me araña, Shupi. Así que suelta. ¿Por qué estás yendo de verdad para allá? Ok, voy a confesar. Es por el instructor. Lo sabía, debe ser un bizcochito. Es un bizcochón es lo que es. ¡Ay, nena, pero qué bueno, me alegro por ti. Pero yo hoy tengo una crisis brutal porque Larry me llamó. Que va a ser aquí hoy la entrega de trofeo del MVP. Y tú sabes cómo Larry se pone, que él quiere que esté todo perfecto. A él le encanta el softball. Y yo dije, pues avanza, porque mira que supuestamente hoy me hubiese quedado viendo a ritmo de esos amigos que estaban bonitos. ¡No lo puedo creer! ¡No, nene! ¡No, nene! Ya estamos aquí. Tú estás aquí conmigo. ¿Tú quieres coger las clases? Bueno, nena, pues claro, depende. Yo creo que no, porque te dije que hice una manicura, que me hice todo esto y no puedo hacer nada de esas cosas. Pero Chupi, ¿de verdad que no vas a coger la clase? No voy a coger la clase. Deja que llegue el instructor y que tú lo veas. Vamos a ver. Patito. ¡Rau, rau, rau! ¡Rau, rau, rau, rau! ¡Rau, rau, 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 rau! ¡Llegó el instructor! ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Viste! Chupi, yo te hago todos los favores que tú quieras. ¡Nene! La que lo tiene que ayudar soy yo, porque Betty soy yo. Es que hoy yo soy lo que él quiera. Hoy yo puedo ser Betty. Salte para allá. Nena, pero... Dime, ¿en qué puedo amarte? Digo, perdón, ¿en qué puedo ayudarte? Ayudarte. ¿Todo bien? ¿Puedo pedirte un favor? Claro, todos los favores que tú quieras, que tú vas a ser lo que a ti te dé la gana, papá. ¿Cuántas veces? Para... ¿Qué tú vienes a hacer? Para dar la clase, ¿verdad? Para dar la clase. ¡Pues esta baja es tuya! ¡Usa la que tú quieras! ¡Úsanos! Digo, ¡úsa la baja! ¡Yo me apunto! Chupi, ¿cómo que tú te apuntas? Si tú me acabas de decir la manicura, la chavienda y dónde tienes ropa. Ya yo vine vestido y todo. ¡Qué pantalones! Oye, venga acá, ¿y tú no tenías una reunión con los Jomperola y no sé qué? Nena, esa reunión puede esperar porque primero es la salud. ¡Pas, pas, 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 pas! Espérate, ayúdalo ahí. A ver, dale. Apúntate, ayúdame a acomodar todo y bregamos esto de la clase también. Claro que... Y lo de la reunión de los Jomperola esta, cáncela o algo. ¡Ay, gracias! Gracias por ponérmelos. Ponérmelos. Mira, esto es sencillo, conviértame en bizcocho cumpleaños para que me piquen en cantito y después me coman con una pelota de manteca de vainilla dejetivo. ¿Y tú cuál? O más fácil, más fácil aún, conviérteme en media para que me tiren en la lavadora con mi compañera y sea la última vez que la vea. O te lo voy a poner bien sencillo, conviérteme en manzana para que me piquen en cantito y me echen una ensalada de papa y termine en una boda y todo el mundo me va a escupir porque a nadie le gusta la ensalada de papa con manzana. Mau, hoy estás happy, contento. Estoy bien contento porque conseguí un trabajo brutal con un sueldazo brutal. Ajá. Pero tuve que decir que no porque era trabajo desde mi casa. Yo no tengo casa. Y además tenía que tener celular y carro. Vamos a dejarlo ahí. Ok. Ok. Mira, Larry no ha llegado. No ha llegado. ¿Y dónde está tu uniforme para la actividad de Larry? Me lo quitó porque no lo había pagado. Pero tú tampoco tienes el tuyo. Ay, es que hoy tenemos unas clases de boxeo. ¿Y cómo estoy mejor? Yo no sé si yo soy zurdo o izquierdo. ¿Qué tú crees? Zurdo. ¿Turdo? Zurdo. Ah, pues sí, zurdo. Viste que soy zurdo. Tú sabes que yo boxeé cuando yo era joven. ¿Qué? Sí, gané la única pelea que tuve. ¿Cómo? El tipo que peleó conmigo cayó al piso cansado de tantos puños que me dio. Les baraté los puños con la cara nada más. Para que tú veas. Mira, pero nosotros no nos vamos a reunir aquí, ¿verdad? Aviso. ¿De qué? Aquí la reunión si la va a ver tiene que ser después de la clase de boxeo. Yo estoy seguro que el que va a dar la clase esa no se ha subido en su vida al ring. Jamás en su... Este. Se ha subido al ring, se ha subido al ring, se ha subido al ring. Sí, 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 sí. Se ha sumido. Este tiene que ganar que sí, que ha ganado también. Saludos, Mauricio Sugar Leonard. Miguel, un placer. Un placer. ¡Chachos! Ustedes no saben lo que me pasó, papá. Estaba con esta jeva. No, déjame contarte, hermano. Estaba con esta jeva todo bien brutal. Me pasó lo que nunca me había pasado en la vida. ¿Qué pasó? Me quedé dormido, papi, dormido después de... ¿De ahí? Después de... Y entonces, bueno, tan es así que yo me desperté con el ruido del portón. ¡El marido estaba entrando! ¡Ay, Dios mío! No, muchachos, yo tuve que salir corriendo, era un segundo piso, abrí la ventana, bajé por un palo de limones que tenía al lado. Me corté todo. Tengo, mira, espinas por todos lados. Bueno, nada, hermano. Así es el karma, hermano. Si tú hincas, el karma te hinca para atrás. En algún momento. Tú sabes que a mi ex le encantaba el tequila con limón. De verdad. Eso era, se echaba sal en la mano, lambía. El limón chupaba. Y después, el cantazo. Mira, ahora que tú lo dices. Yo cuando estaba con tu ex era más o menos así. Porque yo llegaba y lambía. Ella cogía y chupaba y se arruinaba así. Y después de eso, ¡pah! El cantazo. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que piques un limón y te caiga en el ojo el zumo. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No empieces! ¡No empieces! ¡No empieces! Mira, este, pero... Conmigo sí que no. Aquí no había una reunión con los rompenolas o esta la... ¿Y qué pasó? Claro que hay una reunión, pero antes de la reunión nosotros tenemos... ¡Boxeo! ¿Qué te pasa? Pero está bien. ¿Qué te pasa? ¡Ay, Dios mío! Con la porquería que siempre se inventa Luis yo me imagino que el que va a dar clases de boxeo es una leña, hermano. Pero fíjate, tú parece que sabes. Bueno, si no has boxeo por lo menos un buen chat ha sido en tu vida. Lo he tratado. Sabilo, hermano, encantado. Tú sabes que yo podría aprender eso del boxeo porque el boxeo más o menos se parece a lo que yo hago en la vida. O sea, yo doy y evito que me den básicamente. ¿Boxeo es así, verdad? Sí, evitar que te den me bajo y te vas. Así mismo es. ¡No es ti mismito! ¡Dímelo! Evitar que te den y te agachas. ¡Que me agachas! Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay se acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy, hoy estoy como platanito esperando que me peleen. ¡Oh! Mira, óyeme, y escribí, escribí una moradeja. Y ahora que te veo, escribí una moradeja de eso, de, 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 de boxeo. Mira, este, escúchate esto, Luiso. Este tipo, este tipo iba a vocear. ¿Por qué? ¿Verdad? ¡Pam, mam, mam! Primer round, tan, 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 tú, lo chocaron, pam, no llegó el segundo. Otra pelea, el tipo salió, tan, 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 pam, le dieron un puño, lo chocaron, no llegó el segundo. Otra pelea, y no, tan, 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 se cubrió, tan, 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 lo tumbaron, pero esta vez que hizo, se levantó el conté de ocho y llegó el segundo. ¡Ay, qué bueno! Moradeja. Para llegar al segundo hay que pararse primero. Bueno, y quiero hoy hacer un anuncio porque hoy me entregan mi trofeo de MVP de la Liga Rompenola, el equipo campeón y este servidor, Larry, el MVP. Promedio, 370, 25 horrores, 10 triples, 20 dobles y 300 empujadas. Tú sabes, tú sabes que mi ex siempre me decía a mí MVP y yo me emocionaba. ¿Cómo es esto? Pero después me enteré de lo que significaba. Mauricio Benajo Pérez. Fíjate, a mí tu ex también me decía MVP, me decía más veces, papi. completamente innecesario, fuera de lugar, qué maldito. No empieces, no empieces. Ya, ya, ya. Ya llevan todo. Ya, ya, ya. Qué miedo. Ya, ya, ya. Chupi, ya no queremos saber de tus problemas. Felicidades, Larry, pero antes de hacer tu entrega del trofeo, vamos a tener hoy una clase de boxeo. Ay, espérate, espérate, espérate. Momento, ¿cómo que a clase de boxeo aquí? Yo hoy reservé esto para la entrega de mi trofeo de MVP. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Mira, nene, que reservaste tú de qué es. Aquí tú no has reservado nada. Yo te voy a prestar la baja porque a mí me dan las ganas que tú uses la baja. No, los tengo que estar velando porque se me van para el baúl a beber de la nevera que tienen allí y el baúl a embojacharse y después entran aquí a la baja y no consumen. Esa es la moda ahora. Bueno, perdona, perdona, pero es que nosotros somos así. Siempre que salimos tenemos la neverita en el baúl del carro, ¿ah? Porque hay que estar preparado. Mira, yo siempre tengo mi neverita ahí, tengo mi vasito de carucho, tengo mi galoncito de mami caliente porque yo no sé si a los 15 minutos estoy mirando. ¡Guándame eso ahí! ¡Guándame eso ahí! ¡Guándame eso ahí! ¡Guándame eso! ¡Guándame eso! Carlos, Carlos, pero... ¿Qué te pasa? Pasaba el día más perro de mi vida. ¿Qué te pasa, Envenenado. ¿Qué pasa, nene? No regañas, un perro, una mudanza. Betty, dame una malta que me voy a vender aquí hoy. Un momento, yo sé lo que le pasa a Carlos. Te apagaron el Playstation. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! No, 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 no! Te quitaron la novela. ¡Ah, ah, 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 ah! Nada, yo me lo entendí. ¿No te dio gracia? Carlos, a mí no me dio gracia para nada. Échame la gracia aquí. Échame la gracia aquí. Carlos, un chiste, un chiste para gente. Un chiste de enfoconamiento. Mira, ¿cómo se llama? Este es mi muero. ¿Cómo se llama el hermano enfermo de Hello Kitty? Bron Kitty. ¡Ay, soy un perro! ¡Alecí, Valdés y yo! Mira, no estoy parado. Tienen que escuchar lo que les tengo que decir. Está bien, está bien. ¡Reunió esto! Venga, venga. Ok. Escuchen esto. ¿Tú sabes que los boxeadores no tiran patadas? ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no. ¡Eh! ¿Por qué, cariño, muchachos? Este... Linda... Oh, por ala... ¿Cómo les digo? Linda llegó a casa... cansada y llena de moretones. Ah, no, 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 Carlos. Mira, hermano, de verdad, divorciate antes de que te las peguen, de verdad. Sal de eso ya. Porque mira, si no, te está picando, ¿verdad? Por ahí empieza a salir la puntita de los cuernos como Mauricio, ¿eh? Fíjate, como un experto en la materia, tengo que decirte, bienvenido al Club Brother. Carlos, yo siempre te lo dije, hermano. O sea, búscate una doñita. Las doñitas no pegan cuernos. Las doñitas saben. No, no, Carlos. Carlos, tiene que haber una explicación coherente para todo esto. Esto no puede ser así. Esto tiene que ser una confusión. No, no, porque yo la escuché. Yo la escuché cuando ella estaba hablando por teléfono, bien bajito, y estaba, escuché que dijo, decía, me dejaste molida. ¡Oh! ¡Guauza! Y me duele todo. ¡Oh! Me van a salir moretones. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hermano, sal de eso. En más, pégaselas tú primero antes de divorciarte. Tienes que hacer algo. Me enganza, sí. Me enganza. Yo tengo el número aquí de un buen abogado. Llámalo. Toma. Ah, no, espérate. Este fue el que me divorció a mí. Este fue el que dijo con 500 pesos. Ya, 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 ya. Tranquilízate, tranquilízate. Tranquilízate. Estoy tranquilo. Mano, ¿sabes qué? Hay una moraleja de esto. Había una cotorra que todos los días le decía a un tipo, cuernú, cuernú, cuernú. ¿Y tú sabes lo que hizo el tipo? El tipo fue a la casa y le perdió la mujer. Oye, hay una cotorra que me dice cuernú. Al otro día pasó frente a la cotorra y la cotorra le dijo, tras de cuernú, chota. No esperes, Carlos. No esperes. Bueno, bueno, quizás hay una explicación para todo esto, así que no brinque a conclusiones, por favor, Carlos, no brinque a conclusiones. Ay, Dios mío. Ay, como, como, como. Chupi, yo creo que mejor necesitamos una opinión de una mujer por primera vez. Wow, wow, wow. Aquí, mujer. Mujer aquí. Carlos, Carlos Papa, de verdad, de corazón, pregúntale. ¿De ti? ¿Qué? Dios mío, qué infantil. ¿Pero por qué? Diciendo comentarios estúpidos. Pero yo estoy dando un consejo. Infantil, esto es un asunto serio. No está de nada. ¡Hello! ¡No consejos de adultos! Carlos Papa, Carlos Papa, de corazón, lo único que te voy a decir es pregúntale. Carlos, mira, de verdad, nos tienes aquí a tus panas. Siempre vamos a estar a tu lado, no te vamos a abandonar. ¡Nunca! Vamos a estar aquí a tu lado. ¡Aquí, gracias, o muerte contigo! ¡Aquí! 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 ¿Se puede saber qué demonios tú haces aquí? ¿No se supone que tú estuvieses fregando en casa? ¿Sí? Lo que pasa es que yo fregué rapidito y yo te pedí permiso para venir aquí para el MVP de mi amiguito. Ajá. Y yo te dije que no. Ah, por eso. Pero, pero, pero vine aquí para que me expliquen lo de los moretones. ¡Oh! Ok, hermano, si quieres, mira, para que no pierdas el tiempo, yo te voy a explicar. cuando tú estás en el cabrito en precipicio, tú estás hincando la pezuña, va monte abajo, tú tienes que agarrar fuerte, ¿entiendes? Para que no se te vaya, tú la tienes que jamatear. Sí, te entiendo, estás apretándome. Sí. Tú no quieres saber de eso, realmente los detalles estuvo mal de mi parte que tú. Lo siento, hermano. Sí, cállate. Exacto, exacto, Sam. Vete. Eh, que lo de que tú no hablas. Claro, ¿tú te crees que yo no te escuché? ¿Eh? Cuando dijiste que estabas explotado, ¡Oh! Que estabas como que cansada, ¡Oh! Que estabas como que y que te iban a salir y que morretones. ¡Oh! ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¡Qué fría es! Pero, yo muero, 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 yo muero. ¿Qué dijiste? Que me derrito. Caldo, no, no pregunten más, no te hagas daño, no pregunten más, hermano. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya va a estar! ¡No puede con las cuantas, el número! ¡Jávalo, jávalo! ¡Ahí! ¡Ya la de! ¡Y culete siempre! Estoy esperando a que me des una explicación de esos morretones, de ese cansancio que aparentemente tienes. Bueno, lo que pasa es que estaba en el gimnasio cogiendo una clase, eso es todo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí, cogiendo, cogiendo una clase. ¡Ay, mira, patatá! ¡Eso es patatá! ¡Qué clase, qué clase! Llegas cansado de la clase con unos cuantos moretones. Yo escuché que tú estabas hablando bien bajito y escuché todo. Yo escuché todo. ¿Ah? Que estabas ahí que molía. ¡Oh! ¡Qué fría! Carlos, no pregunte más nada, no averigüe más nada, olvídate. Carlos, la clase que estoy cogiendo es de boxeo. Ajá, ¿sí? Claro. Sí. ¿Y tú te crees que yo no tengo el número de la persona que tú llamaste? Eso es, eso es. Bien hecho, Carlos. ¿Ah? Con la persona que tú estabas hablando, ¿tú te crees que yo no tengo ese número? Ajá, ¿qué vas a hacer? Llamar. Voy a llamar. Eso es. Voy a llamar. Llámalo. Llámale. Llámale. A ver. Llámale. 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 Hello. 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 Estoy bien cerca. ¿A qué habla Carlos Pente Jiménez? ¿Quién eres tú? Miguel Coto. Mira, papá, si estuvieras aquí te metería una bofeta en la cara. ¿Ah? Te tumban los dientes. Te voy a meter esa clase de bofeta desde aquí a acá. Si estuvieras acá, espera un momento que estoy hablando con él. Si estuvieras, mira, la clase de bofeta que te voy a dar, te vas a escupir los dientes. ¿Ah? Eso es lo que estás escuchando. Se estuvo en el grado. Carlos. Antes, callas ahora. Carlos. ¿Qué? Es él. Qué bueno que este colgó. Es él, mi instructor de boxeo. ¿Ah, sí? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿O bien? Mira, este... Lo que pasa es que vamos a poner la clase de boxeo aquí porque el nazo lo están pintando y pues, vétimelo para esto. Claro, una clase así. Aquí no hay equipo, aquí no hay saco, no hay nada. ¿Tú quieres que yo me crea eso? Hay saco, Carlos, si rebuscas hay saco, créeme. ¿Cómo que no hay saco? Claro que hay saco. Yo traje el saco. ¿Qué te crees tú? Ah, yo siempre vengo preparada. Ahí está el saco. Ahí está. Y le pregunto, ¿ustedes tienen experiencia en el boxeo? Porque no tiene cara de eso. Muy poca. ¿Un poco? Un poco. Tiene una cara de cogepela. ¿Alguna vez se ha subido a ring? Dos o tres veces. Dos o tres veces. A este le han dado. Le han dado. Tan tumbado los dientes. Ha ganado. ¿Unas cuantas peleas? ¿Alguna que otra pelea? ¡Ya! Ya está bueno. Ya está bueno. Ok. Instructor, ¿podemos empezar? Claro, vamos allá. La clase. ¡Ah, sí! La clase, la clase, vamos a empezar. La clase. Vamos a empezar. Ok, es que es lo primero. ¿Se van a unir? ¿Ya? ¿Ya? Recta. Recta y el estiramiento también primero. Estiramiento. Calentamiento porque se sabe que después... Estiramiento. Estiramiento, Nico, no fuera una goma para estar estirando. Otro brazo. Otro brazo. Mi ex se estiraba mucho, era bien flexible. Sancho, me lo dices a mí. Mira, ya se puede tranquilizar. No empieces. Se puede tranquilizar. ¿Qué vas a hacer? Ya está bueno, ya está bueno. Se tranquiliza. No peleen ustedes dos. ¿Sabes qué? Las doñitas cuando se estiran hacen crack, crack, crack y yo digo, tranquila mami, estás crujiente. Ya, ok. ¿Qué es lo próximo ahora? Prosiga, instructor. Uno, dos, gancho. Gancho. Uno, dos, gancho. Uno, dos, gancho. Uno, dos, gancho. ¿Tú sabes que mi ex me enganchaba? ¿Ahora qué hablan de gancho? Mi ex me enganchaba y nunca me decía dónde estaba. Fíjate, conmigo no era así. Conmigo se enganchaba y yo siempre sabía dónde ella estaba enganchada. Aquí se va a formar. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que está buscando? ya está bueno ya. Ya está bueno ya. Maduren, chicos, ya. No hagan pasar más vergüenza. Óyeme. Ok. Para grabar. Ok. Continuamos. Prosiga, instructor. ¿Qué va ahora? Dos, uno. Gancho. Gancho. dos, gancho. Si no encuentran el gancho debe estar en el closet. Lleva un rato ahí buscando ganchos. ¿Qué es lo que está pasando? En el closet están los ganchos y allá ganchos. ¿Dónde están los ganchos? Del puño. Está lucidito. Tú estás lucidito, ¿ah? Cállate ya. Cállate ya, ¿ok? No quiero volverlo a repetir. El gancho te lo voy a dar yo. Prosiga, instructor. Seguimos que es lo próximo. Uno, dos, gancho. Derecha, gancho. Y abajo. Y abajo. Derecha y abajo. Y abajo. Por arriba, por abajo. Pállate ya. No te engancho. No te engancho a la vida. ¡Cállate ya! ¡Ya! 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 Chicos, llame. ¡Ya! Me estoy desesperando de verdad. Carlos, ¿qué te mata? ¿Cuál es la risa? ¡Ya! No le sigas alcaniendo, chicos, me tienes nerviosa. ¡Ah! ¡Bronquiti! ¡Ah! ¡Eso es hermano de Hello Kitty! ¡Bronquiti! ¿Verdad? ¡Eso es hermano! No me estoy riendo. Por favor, ya, tranquilízate. Carlos, ya. Por favor, contrólate. Carlos. ¡Estamos bien! Seriedad. Por favor, ya. ¡Seriedad! Ahora vamos al clinch. ¡Consertación! Espérate un momento, ¿para dónde vamos ahora? Al clinch. ¡Ay, lo primero! No, tú te vas para allá. Yo puedo ir ahora para el clinch. ¡Tampoco tú, nena! Vamos allá. ¡Ay! Para el clinch. Para el clinch. ¡Oh! ¡Para, para, para! ¡Están en pleno clinch! ¡Para, para! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Se acabó esta sangraña! ¡Se acabó esta sangraña! ¡Se nos sueltan ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Se suspende la clase! Oye. Pero esto es profesional. Oye, Carlos, ahora tú sabes que yo viendo a Linda y al instructor, eso me recuerda que la ex de Mauricio cuando clinchaba nos soltaba. ¡Ya te me saliste, brother! Aquí se va a formar. ¡Ahora sí! 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 Quiero que se revienten, quiero que se revienten y se rompan las caras. ¡Ay, bendito! ¡Pito, papá! ¡Ay, bendito, papá! ¡Vamos a ver si son bravos! ¡Vamos a ver si son bravos! ¡Vicio, voy a ti! ¡Gracias, instructor! ¡Tapa! ¿Para qué peligro te escondes detrás de la soga? ¡Ok! ¡Dale, que quiero que se revienten! ¡Lensia, feliz, churrambo! ¡Tírenme, tírenme! ¡Tírenme, tírenme, tírenme! ¡Tírenme, tírenme! ¡Ay, bendito, papá! ¡Tírenme, tírenme, tírenme! ¡Ay, pues estamos aquí ya con todo el equipo! ¡Lo sé! ¡Con la ceremonia de aquí! ¡Rompedora! ¡Vamos! 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 ¡Pero esto lo existe después! ¡Buenas! ¡Pentinamos con los trofeos! ¡Buenas! ¡La Asociación de Softball de Levitown se complace en entregar el trofeo de la temporada, el trofeo MVP de la temporada 2019 a... ¡Lari! ¡Buenas! ¡Vale! ¡No! ¡Y tírenme después! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De verdad! ¡Me cogieron de sorpresa! ¡Yo no imaginé que de verdad me iba a llevar el MVP con la temporada tan pobre que tuve de 370 promedio, 25 jorros, 20 triples, 40 dobles y 300 empujadas! ¡De verdad! ¡No me imaginé que me lo iba a ganar! ¡Pero gracias! ¡Gracias! ¡A todo el equipo de rompedora! ¡Rompedora! Menos al coge ponche de Carlos que por culpa de que puso para el campeonato. Pero gracias muchachos, este trofeo de Belal sin ustedes no hubiera sido posible. Lo que pasa es que hay una situación y hay un error. ¿Qué? Y hay un empate. ¿Qué? Sí. ¿Cómo que empate? ¿Cómo que empate de qué? ¿Empate de qué? Sí. ¿Empate de qué? ¡Empate al! ¿Quién empateó conmigo? ¡Empate! ¿Quién empateó? ¡Con Benito! ¡Bienito! Esta en bipi, papá. Dame la cara. Esta en bipi, bipi. Pero vamos a llevarlo a votación. ¿Les parece? ¿A votación? Sí, vamos a llevarlo a votación. Pero si este hombre no jugó como jugué yo. ¿Cómo va a ser eso? Si esto es así y estamos empatados, pues vamos a una votación, permiso, ¿quién va a decidirlo? Mauricio, caballo, cuento con tu voto, ¿verdad? No, lo siento, pero tú no me fijas en la castilla. Lo siento, papá, mi voto es para Benito. Muchas gracias. Seguro, tú eres mi hermano, tú eres mi hermano. Sammy, caballo, Sammy, el voto, cuento con tu voto, Larry, ¿dónde eres? Lo siento, hermanito, lo que pasa es que Benito, chacho, consigue jeva. Chacho, pero un montón, así que yo estoy donde está la jeva con Benito. Tú le contaste de mi amigo. Sammy, pero tú eres mi hermano. Lo siento, brother, pero mira, esto es cuestión de jeva, o sea, los hermanos no cuentan. Gracias, papá, de verdad, tú eres el mejor. Ahora hablan siempre. Carlos, cuento con tu voto, ¿verdad? Tú dijiste que yo me ponchaba y Benito una vez me hizo cambiar. Y yo no era así, yo no era así, él fue quien me cambió. Ay, tú eres tremendo jugador, tú eres tremendo jugador. Yo siempre me dejo dar un bolazo, así que yo voto por Benito. ¡Toma! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Muy orgullosa de ti, muy bien, vengate, vengate. Ahí está, te lo mereces. ¡Toma! Pero, pero muchachos, muchachos no me hagan esto, este, lo hizo. Ahora soy tu amiga, ahora. Y cuando yo te pedí el número del otro equipo que no me lo quisiste dar. Ajá. Pero, ¿lo hizo cuando no puedes confraterirse con el enemigo? ¿Cómo tú crees que te haya el número de segunda base del otro equipo? Porque lo iba a derrotar. Para que lo sepas. Y no lo hiciste así que no. ¿Qué llory que no? Porque el que es un llory party. ¿Qué llory party? ¿Qué les pasa a ustedes? Ustedes no pueden hacerme esto a mí. Yo llevo siendo el MVP cinco años corrido. Bueno. ¡Cinco años corrido! ¿Bebiendo en el dogado? ¡No! ¡MVP! ¡MVP! Usted lo más que hizo fue comer semillas. Yo sí que batillaba. ¿Quién dio mejor ron en la temporada? ¿Y quién dio más hita en la temporada? ¿Y quién sacó más bolas? ¿Y quién dio más doble? Pero... No es el que saque. Es el que más corridito. No es el más corridito, que es el más duro que le dé. ¿No? Pero ¿Quién empujó más? ¿Ah? ¿Quién empujó más? ¿Cómo que quién empujó más? Yo empujé más. Yo empujé más. No, yo empujé más. ¡Ah! ¡Esta cagatea! 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 Gracias.